Los 5 mejores productos en tecnología, descubre el increíble FR-TEC Suzuka Elite Next. He estado usando el Logitech G29 durante algunas semanas y estoy realmente impresionado. El volante es muy realista y tiene un buen peso en las manos, lo que lo hace sentir como un verdadero volante de carreras. Los pedales también son muy buenos, tienen una gran sensación y son ajustables a mis necesidades. El Force Feedback es muy sensible y me permite sentir la carretera. También me gustó que el volante y los pedales sean compatibles con PS5, PS4, PC y Mac. Si eres un amante de los juegos de carreras, definitivamente deberías darle una oportunidad al Logitech G29. Estoy impresionado con el Thrustmaster 380 Ferrari 488 GTB Edition. Soy un gran aficionado a los juegos de carreras, y este volante es el complemento perfecto para mi PS5. La licencia oficial de Ferrari es un gran plus, ya que se nota la calidad y el diseño impecable del volante. La sensación de conducción es realista, los pedales son muy receptivos y los botones son muy accesibles. Además, la configuración fue muy sencilla. Recomendaría este producto a todos aquellos que buscan la mejor experiencia de carreras en PS4, PS5 o PC. Acabo de adquirir el volante Apex de Hori para mi PS5 y estoy realmente impresionado. La calidad de los materiales y la sensación de manejo son espectaculares, gracias a su diseño ergonómico y a sus pedales con respuesta precisa. Además, es muy fácil de instalar y configurar tanto con la consola como con los juegos compatibles. Sin duda, un accesorio imprescindible para los amantes de los juegos de carreras. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo totalmente el volante, Apex de Hori a cualquiera que busque una experiencia de conducción más realista en su PS5. Acabo de adquirir el TH8A Shifter y estoy muy contento con mi compra. Este accesorio es compatible con diferentes consolas de videojuegos y PC, lo que me permite utilizarlo en distintos dispositivos. Además, la calidad del producto es excelente, se siente muy robusto y resistente. La precisión al cambiar de marcha es impresionante, lo que hace que mis juegos de carreras sean aún más emocionantes y realistas. Sin duda, recomendaría el TH8A Shifter a cualquier aficionado de los juegos de carreras que busque mejorar su experiencia de juego. Hace poco adquirí el volante de carrera Superdrive GS850X y estoy muy satisfecho con su funcionamiento. Lo uso principalmente en mi PS4 para los juegos de carreras, y debo decir que es una experiencia increíble. Los pedales responden de manera muy realista y la precisión del volante es impresionante. Además, las levas de cambio facilitan el proceso de cambio de marchas, lo cual evita distracciones mientras se corre. También, el hecho de que se pueda programar para todos los juegos es algo que lo hace muy versátil. En resumen, se trata de un excelente accesorio para los amantes de los juegos de carreras. ¡Nos vemos en el próximo video!